Los mafias. ¡Sale, sale! ¡Bueno, bueno! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Vámonos, vea! ¡Saludazo, plebada! Ya está, listo el corno para irse a acampar. Mira, trae la piña de la acampada. Trae buen outfit. La neta, güey, ir a acampar es una chulada. Sale pendiente. Yo se los recomiendo a aquella gente que no lo ha disfrutado. Pero si te vas a ir a la playa, como dice la Yuli, vete un día nomás y lávate bien el fundido regresando porque no te vas a rozar. Cuando yo fui y regresé, ir a bien rosada de las piernas. No, hombre, loco, cállate. Cállate, loco. ¿Neta? Sí, güey. Si yo con un ratito que vaya, ya no aguanto. Pero si agarramos un curón, la neta, porque llevamos un colchón inflable, güey, matrimonial. Y nos metimos al mar, güey. No, hombre, qué cura, la neta. Qué cura. Un curón que agarramos y en una de esas casi me ahogó. Me decía, ¡ay! Me ahogo, dije yo. ¿Por qué? ¿Por qué casi te ahogas? Porque el colchón estaba arriba de mí y no podía salir. ¿Ah, cabra? ¿Y cómo llegaste a eso? Porque nos revolcó una ola. Nos revolcó una ola y el Luis iba con nosotros y estaba arriba del colchón. No podía salir. ¡Me ahogo, me ahogo! Estaba bien desesperada. Vi toda mi vida pasar en un segundo. Y ya nadé porque yo me convierto en sirena. Oiga, gracias a la Chabela porque nos mandó unos detallitos ahí de comedera. Si ustedes son fieles seguidores de las mafias, por favor, manden también. Detallitos. Comedera, más que nada. La neta, güey. Comer hace feliz a cualquiera. Eso es verdad. Claro. Comprobado. Yo creo que es lo principal, la principal razón del por qué puedes ser feliz en tu vida. Comer. Comiendo. Sí. Sí, cómo no. La neta. O sea, estamos hablando que vale verga dinero, carro, antros. ¿Cómo se dice? Sexo también. ¿Verdad? Ahí. Estamos hablando que todo eso huele verga. Comer, viejo. Pero comer rico también. No, pues claro. Pues imagínate esto. ¿Esto cuánto vale? ¿30 pesos cuánto? Ahí se han dado el ticket. ¿Como 40? Fueron 156. Inga tú. Bueno, está bien. Entonces, estamos hablando que... ¿Me explico? Sí, claro, claro. El desayuno favorito es, ya habíamos dicho la otra vez, unos huevitos con algo, ¿ah? Frijolito y quesito fresco. Ay, qué rico. Y te fuiste. Con eso ya era. Pues su puta madre te pone a ver un podcast de los mafias y agua fresca. O de las pleonas. O de las pleonas. Entonces, es algo una chulada. ¡Rico! Hoy vamos a hablar, plebe. Tabús. No se ataquen porque estemos comiendo, ¿eh? Por favor. Por favor, muy importante. No más que no parezcan vacas viejas comiendo. Y con eso. A ver, tabús. Tabús. ¿Qué tabús? Nos quedamos todos bienidos, ¿no? Principal razón de los tabús. ¿Qué tabús tiene, viejo? Ya sabía que iba a venir esa pregunta yo. Yo no tengo tabús como tal, pero si hay temas que no me gustan hablarlo, pero no son por tabú. Y mucha gente los confunde también. Porque a veces uno, uno... Por ejemplo, vamos a ponerte ejemplo a ti. Hay gente que es muy abierta para lo que sea. No tiene vergüenza de exponer sus pensamientos locos. Y ahí vemos otros que decimos, me lo guardo para mí. Y la gente lo puede ver como tabú. De que, ah, este güey es así. Y la neta no es simplemente uno más reservadón. No es que sea tabú. Algo que nos quieras compartir de eso. Por ejemplo, no me gusta hablar de Dios ni de religiones con gente. ¿Con cualquier gente? No, depende. Por eso, o sea, con la mayoría... Vas tratando y te vas dando cuenta con quién sí puedes hablar. Porque hay gente que se pone turbia en esos temas. Ay, yo sé, son bien intensos. Así como... El tabú más el grano es el del sexo, ¿no? Eso como quiera uno lo abunda. Abarca más población. No, es como más conocido. Como más población, obviamente. Está en todos lados. Pero me refiero a que es más... Ay, sí, sí hay gente que no... Se le hace mal o inmoral. O, por ejemplo, aquí que estamos en video de por qué hablan eso. Siempre lo ven súper mal y realmente no está mal. Pues ya también depende el tono o a dónde quieras llegar con él. Tu persona que dice que no le gusta hablar de sexo, estás cogiendo por ahí. Pero tienes 10 hijos, no se puede. La gente de antes, por ejemplo. Que tienen muchos hijos. Pero yo... Y no les gustó hablar de sexo. Pero yo creo que pelearme con alguien es cuestión de... Por ejemplo, una vez que fuimos a... Con el panchito de... De Altata. De Altata. Me acuerdo el día que grabamos. Ya cuando íbamos, terminamos, empezó a hablar algo de santería y estaba el Sergio también. Y algo me dijo como que yo conocía y dije, no, no, yo... No, 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 porque aquí se va a hacer un desmadre. ¿Quién tiene la razón? Nadie tiene la razón mejor. Y decidiste no hablar ni decir, o sea, tu punto de vista, pues. Porque podían agarrarse allí a chingar. Es que ahí, como éramos tres, eran dos razones y el tercero iba a dar la razón oficialmente. Era yo el tercero. Pues dije, no, aquí te veo. Y crees que la santería sea un tabú realmente en mucha gente, güey. O sea, del 100%, 80%. En su mayoría yo pienso que sí por el hecho de que, a pesar de que no tiene poco tiempo, la Altata se popularizó por modas. ¿Me entiendes? Muchos de ellos sí se ofendieron. Otros no. Puede ser tabú en cuestión de que son bien reservados con ciertas cosas que hacen. Saludos a, ya sabes quién, que contó ciertos secretos. Que no los puedo decir aquí porque si los digo, entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque son muy internos y me dio la confianza y me las contó. Pero me dijo, esas cosas no se permiten estarlas contando, pues. Entonces, si yo me pongo a hablar aquí porque no tengo tabú de eso, pues puedo tener problemas, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes qué? Yo sí soy bien transparente y no voy a decir quiénes tampoco. Tampoco, pero sí me han contado que la santería hay que sacrificar almas. Sacrificar. ¿Almas? ¿Humanas? No, digo almas. Humanos, güey. Cosas. ¿Neta? Animales. ¿Humanos o animales? Animales, pues. Ok. Y dejar de consumir alguna verdura, alguna comida, güey. También, de por vida. Ah, sí. Y yo sabía eso. Yo sabía que hay ciertas prohibiciones, no sé cuáles exactamente. Pero el sacrificio animal, sí, eso sí es obvio. Es real. Es real, es real. No es que se oye es real. Humanos, pues no me consta, pero tengo fuentes, tengo fuentes de que sí, dentro de lo que cabe, sí, sí tienen que ver también que otro sacrificio. Más, sin embargo, nunca he presenciado. No quiero presenciar. Gracias por su invitación. Sigamos en buenas vibras. Esos temas yo personalmente los puedo debatir solo y exclusivamente con mi papá. Y de manera de entretenimiento. Hasta allí. No le hemos dado más. ¿Sabes qué? Te iba a decir, güey. Y con el Samuel también. Saludos al Samuel de Tahuarez. A mí me llamó mucho la atención, güey, una foto que subió el padrinito y el Vito Lías, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y cuando la miré, pues es una foto que están agarrando como unos collares, creo, dentro de una olla, güey. Con sangre. Simón. Y está manchado de sangre el Vito Lías. Como si le hubiera chispeado. Sí. ¿Quién tomó esa foto principalmente como para publicarla? A ver, ¿era maldad ahí? La verdad yo pienso que era para llamar la atención. Ok. Para llamar la atención. Y claro que la gente tuvo tanto morbo que empezó a hacer preguntas en la misma foto. Claro. Creo que era obvio. Y compartirle y decir, ah, guacha, güey, ¿qué habrás hecho? Porque creo yo que muchísima gente ya sabe que hay que sacrificar animales. Sí. Por ciertas cosas que... No sé cómo está el show ahí. Y según dicen que son animales no para preocuparse. Así lo hacen ver, pues. Que una gallina, que chivos y no sé qué más. Ojalá y cuando los maten se los coman, güey. Que no sea una muerte... En vano. En vano. Porque yo sí voy a reconocer, a mí me gusta ir a cazar, güey. A mí me gusta mucho el monte, me gusta ir al cerro y me gusta... Me gusta ir a cazar animales, güey. Y si yo voy a matar un animal, es para comérmelo. ¿Me explico? Eso se... Mucha gente va a decir, ay, ¿por qué matan animales? Que no sé qué. Mijo, estamos hablando que los tiempos... ¿Me entiendes? Sí, sí. De los años no sé cuánto, se viene realizando eso porque el ser humano ocupaba sobrevivir. Y sobrevivía matando, cazando animales. Pero es muy diferente. La caza y el sacrificio es muy diferente. Sí, exactamente. Por eso te digo, ojalá y valga la pena y que se los coman. Yo personalmente creo que no. Yo también digo que no. Tengo muy fuente. Que no se los comen. Que no se los comen. No se los comen. Los ocupan solamente para algo especial. Pero yo, de respecto a la foto de Luis Tolías, yo la miré también. Y de hecho, yo fui la que te dije, ¿verdad? Sí, tú me la enseñaste. De que, hey, mira este, ¿qué rollo? Pues, porque se me hizo, me llamó la atención igual. Pues eso. Y ya con esa fuente cercana que tenemos, yo le saqué al tema de que, oye, pero esta foto, ¿qué rollo? Y ya fue, no, es que, y ya me empezó a explicar. Y fue cuando ya entendí más o menos qué rollo y por qué lo hacen. Y ya dije, ah, ok. Pero hay mucho, mucho, mucha información, muchos temas que hay detrás de todo eso, la neta. Y mi respeto es para la gente que está dentro de eso, que se los aprende y sabe mucho de su religión. Pero la santería, ahí tengo una pregunta bien buena para todos. Está bien. La santería es algo bueno, entonces, en general, de lo que hacen, que cumplen y todo lo que tú quieras. ¿Por qué lo preguntan? ¿Lo veías mal o cómo? No, pues, para mí está mal que maten animales. Bueno, es que también... Sacrificándolos, pues. Es que ya... ¿Está mal en qué sentido, pues? ¿En el desperdicio nada más? Sí. Eso es mínimo, güey. O sea, es como estos cabrones que dicen que matan a uno o dos, roban o hacen lo que sean y dan gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Es la misma hipocresía, o sea... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, hay gente que antes de hacer algo, antes de ir, hacen un jale y le piden la bendición a su mamá. Dime. Todo te voy a decir, ah, vamos a cruzar unos siete kilos allá para donde vivimos y... Yo soy la niña, mi hijo. Te lleve con bien. Cabrón, eso no está bien, para que me entiendas. Eso no está bien. Sabes perfectamente. No, que Dios, eso está mal. Entonces, si tú lo comparas con lo que, porque sacrifican cosas, está mal, estamos siendo demasiados, estamos, ¿cómo se puede decir? Estamos cancelando algo culturalmente. Para ellos es algo normal, ¿sí me entiendes? Y que tú los catalogas como mal, por eso, está mal, por eso es que hay un millón de religiones. No está, no, así no, así no, también mal de la cabeza. No, no, es que no, no, bueno, el hecho de que sacrifican animales, la religión, no digo que está mal, no, esa parte, a ver, pues, mátalos, pero cómetelos. ¿Y tú te comerías un perro? No. Pero si lo veo, si lo veo del lado de que, hey, no hay comida, estás allá, ¿me entiendes? Porque es, al sacrificar animales, son animales como que más pequeños, va incluido un perrito, por ejemplo, ¿no se comería de la gente un perro, pues? ¿Quién sabe? Si hay necesidad, yo sí me lo trago. God. Eh, güey, conocí un primo, güey, que andaba de burrero. Ahí. Y se les atoró por la migra y eso, y estando allá, miraron a un burro mal parqueado, y se lo comieron. No, man. Para sobrevivir. No, pero un burro, un burro como quieran. Sí, pero estamos hablando que si, según dicen fuentes, que el burro no te lo puedes comer porque es malo y que trae enfermedades y la chingada. Mi hermano también, cuando cruzó así que iba a cruzar, bueno, se alcanza a cruzar, pero lo agarraron. Ese es otro tema. Dice que tomó agua mal, o sea, así, agua, así verde. O sea, esa parte. Porque ya no tenía agua, o era morirse deshidratado o tomar un poco de esa agua, y tuvo que tomar agua de esa, así, de un charco. Y no se bañó en nueve días. Es que la necesidad de bien canija, güey. Niña que no salía. Eh, güey, no me acuerdo quién me contó, güey, que también entre humanos se comieron, güey. Canibalismo, qué miedo. El canibalismo. Pues ya ves, cuenta del horno y la historia que estabas diciendo ahorita de la morra del Twitter, que se arrancó un pedazo de carne y lo... En Twitter hay una página de una morra, no sé de dónde es, la verdad, desconozco de dónde dijeron que era, pero da cuenta que a la morra se arrancaba así pedacitos de su cuerpo. Las freía y se las comía, o sea, ella misma se estaba comiendo. ¿Qué? Y en Twitter. Es real. Y en... Yo no he visto, pero en TikTok mostraron una pequeña parte, pero no lo pueden poner como que tan explícito. Y nada más pusieron el pedazo de carne donde lo está friendo. Pero si la vas y la buscas a Twitter, ahí está, pues. Y sale todo el procedimiento donde ella se arranca un pedazo de su cuerpo, de una extremidad, un pedacito de brazo, un pedacito de panza o de pierna. Se ve todo el procedimiento, cómo se lo arranca, cómo lo fría y cómo se lo come. ¿Le habrá puesto salecita o algo con de mentado? Hey, eso no sé, porque no lo he visto. Tú tienes Twitter, ahorita lo buscamos. Qué feo, qué feo caso, la neta. El canibalismo es algo feo. Qué miedo. Bueno, ese es un tabú, la santería. Bueno, la religión. La religión en general. Sí. La santería no, para mí no, pues. O sea, decir, la santería no, es la religión en general. Pero, o sea, ¿religiones o nomás esa religión? No, las religiones, las religiones. Ok, en general. Es que las religiones dividen, pues. Sí, mon. Clasifican. ¿Por qué nace esa parte, güey, de existir diferentes religiones? Pues son como los grupos, son más que, le llaman religiones, pero son grupos, pues. Hey. Pues acá antes eran los judíos, que eran de Israel, pues. Los romanos, pues eran de Roma. ¿Cómo? El fin de semana. Sale. Ay, perdón, voy a interrumpirte. Sí. El fin de semana estábamos platicando con una muchacha, la él y yo, y ahí hablaron de una religión, no sé si sea, no estoy hablando en términos correctos probablemente, que no recuerdo cómo se llama, pero que tenían sexo entre la misma familia. Mormones. Esa. Yo no tenía conocimiento de esa. Ah, ¿a poco de eso? Para mí es un tabú eso. Este, no me consta, pero son muchos, hay mucho rumor sobre esa religión, güey. Más sin embargo, no conozco a nadie y lo más seguro es que si conoces a uno, no te lo va a confirmar así nomás, pues. Porque dicen que viven en un depa así todos juntos y entre todos ellos, en familiares, somos pura familia, cogen entre ellos, pues. Así en un depa. O sea, puede estar el papá y la mamá con los hijos y la verga. Entre familiares. No se me ofenden ni un mormón, la neta no, son rumores como te digo, pero sí son unos rumores muy altos, pues. Hace cuenta que yo he escuchado y no me consta, reitero, casi me trabo otra vez, ¿no? Que dicen que si el pastor sueña con la mujer de alguien, se la tiene que, se la tiene vato o algo así, pues, ¿sí me entiendes? Hay que aprovecharlos. Pues sí, porque tú cómo vas a ver lo que soñé, ¿sí me entiendes? Sí, mamá. O sea. Capaz el señor que se está muriendo, no sé, y él... Son cosas que se dicen, que se pueden decir de malo de cualquier religión también, más sin embargo, no lo sé y tampoco te lo va a confirmar alguien así nomás. Y me imagino que hay casos que sí, que sí, pues, tienes que cumplir. Si está casada la muchacha y el vato, no, mi amor, pues, tienes que cumplirle. Porque lo soñó y, pues, ¿me explico? Sí, o sea, ahorita nosotros lo estamos hablando aquí bien por encimita, pero ellos tienen su filosofía sobre el por qué, ¿no? Obviamente, no me la sé, pero no... Si de ser verdad eso, qué turbio, pues. La neta me gustaría que la raza que nos esté viendo comenten algo sobre esa religión, güey. ¿Qué sabe de esa religión? Cosas turbias. Y que, de verdad, que sean bien sinceros y que de parte de personas cercanas o de ellos mismos esté confirmando lo que está escribiendo. A la vez. Es que va a ser muy complicado. Ajá. Muy complicado para que te quieran decir las cosas turbias. Sí hay gente que se anima. Por ejemplo, es que ellos tienen como un voto de... ¿Cómo se dice cuando te... Un secreto, pues. Un código. Vamos a llamarle un código que no... Si te retiras, pues, no dices nada, ¿no? La mayoría lo respeta, pero hay gente que no, pues. Por ejemplo, también entrar a los testigos y decir, no, no, no es así nomás, porque sí, pues. Y lo que ellos saben y las cosas que hacen ahí que ahorita no quiero tocar porque también son temas así delicados. Es una mafia, güey. No, no es una mafia. No tiene nada que ver con mafia. Simplemente... Pues, la verdad, o sea... El otro día escuché... ¿Verdad que nos dijeron eso? Lo mismo que era una mafia. Que era una mafia. Oye, es una... Entonces, el término mafia se refiere a que... Ok, estos, güey, no navegan pistolas ni nada de eso, pues, ni que te van a matar si lo dices. Pero es como de que, hey, loco. ¿Me explico? Vas a ver esto, esto, aquí se hace esto y esto, pero... Shh, calladito, mi pa. Si no, a lo mejor y te hacen creer que el de arriba o el creyente que ellos tengan te va a hacer daño si dices. Es que está ahí complicado ese tema. Yo, personalmente, lo que yo sé, muy así, no va por ahí, pues. Pero si hay religiones que... Que si tú atentas contra ellos, casi siempre te sucede algo y no estamos hablando de algo celestial, estamos hablando de algo de aquí. Malo. Malo, malo desaparece. Pero que... Que ellos mismos lo provocan, ¿o qué? Claro, obviamente. Obviamente, pero te digo, todos estos, todos estos, todos estos... ¿Cómo podemos llamar esto que estábamos platicando? Pues tema, el tema... Todas estas fantasías, vamos a llamarlas de alguna manera, no nos consta a ninguno. ¿Sí me entiendes? Es simplemente lo que la gente cuenta. Dí que si no consta para que la gente pique. No, no, di que... Que no sé qué, que empiece, ¿no? No, es que la neta yo siento que si hablar de religión está bien complicado. Sí, es un tema muy... Y es que, ¿por qué? Porque existen muchas religiones. Sí. La neta. Yo estoy con el de arriba y no más. Este guacho. Por dos. ¿Tú, Yuli? Por tres. ¿Eres puro Cristo o virgen también? También. Literal. No sé, no, lo toqué en un podcast de nosotras que no sé si en realidad creo totalmente en la virgen o no, o sea, como que está ahí, pues, pero no, no sé. Ahí, ¿dónde? Ahí, por ahí. ¡Ah, cabrón, eh, el hombre! Oye, no quiero, no quiero tocarlo con palabras mal porque la gente se ataca bien feo, pues, y en vez de aconsejarte te empiezan a tirar y hasta desiarte muertes y demás. Es que tú no tienes... Cuando tú estás hablando de una perspectiva de no conocimiento y en vez de enseñarte, te atacan, pues, te juzgan. Tú no tienes que dejarte llevar por personas. ¿Tú eres católica? No. ¿Y por qué? En un momento lo fui. ¿Hace cuánto? No, ya tiene mucho. Yo no voy desde que hice la primera comunión, que la hice como a los diez. ¿Y ya de ahí para el real ya no? No, nada más he ido a misa, sí, cuando le han hecho a mi abuelo o por alguna misa para algún entierro de gente cercana o algo así. Pero nada más ir por levantarme, ah, te voy a recibir a misa. No. No creo. No creo. Una vez entré a la iglesia y sentí el cuerpo caliente en cuanto entré. ¡Venga! ¡Al demonio! A mí me dio los cuernos, dices tú. Sentí el cuerpo de verdad caliente y me dio... Está bien. Está bien. Bueno, qué ganas de estarlo repitiendo. Tabú, tabú, otro tabú. Ay, Dios. Tabú, a ver, vamos a... Tabú, fíjate que tabú... También, también, o sea, tabú para nosotros, creo que para los cuatro, creo, me atrevo a decirlo. Dilo, dilo. Que ahorita lo contamos también en el podcast de nosotras. Lo de la muerte. Lo de la gente que come animales. Pero otros tipos de animales que nosotros no llegamos a consumir. O sea que para nosotros no son de uso común. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ahorita que estábamos diciendo lo del perro. Un gato, una rata. ¿Cómo? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Es que en otros países, el Felipe decía que era más rollo cultural. Sí. Según. No sé. Sí, pues son costumbres esas. Sí. Ajá. De que nosotros no haríamos, creo, pues. Mira, casi siempre la cuestión de los animales... La cuestión de los animales es una cuestión cultural porque, por ejemplo, en la India, güey, no comen la vaca desagrada. Tú la puedes ver por las calles caminando como si nada, pues no puedes hacer nada con la vaca. Y aquí qué rico la carne asada. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo. O sea que la carne de res no existe allá. Claro que existe porque es la res, pero no se la comen, pues. O por lo menos en... No, no, no. Exacto. Que no comen carne de res, pues. Exactamente. Y en otros lugares no comen puerco. O sea, porque el puerco es inmundo. Tienen sus razones. Pero si nos vamos a China, esos caballeros comen todo lo que se les atraviese. Cucarachas. Ratas, güey. Escorpiones. Alacranes. No mames. Pues aquí se ve en México, ¿comen alacranes? Sí, sí. ¿Comen chapulines? Sí, pues digo que es una cuestión, pero uno como no está acostumbrado a esa cultura. Pero no es como... Pero no lo comemos... Bueno, yo nunca he comido. Pero, o sea, aquí en México no se come como de uso diario, pues. Claro que no. Como es a lo que voy. Y allá tú vas y... Ah, me voy a comprar un kilo de alacran para comer. Para comer toda la familia. La preparamos con salsa de soya y ya. Vamos. Oye, pero entonces, ¿quiénes tendrán la razón? Hay también un animal, güey, que es del mar, que parece pito, güey. ¿Lo has visto? No. Es como... Está como dentro de una concha, pero le sale como un pito así. Ay, caray. De verdad parece hasta tiene así la... Como cueritos. Uy, no. ¿Y dónde has visto pitos tú? Ah. Alco... ¿Eh? Es del tabú. El tabú de la Yuli. La sexualidad. La verdad. A lo mejor públicamente. Sí. Públicamente. Es el... Bolas, bolas. Ahí viene el ataque en las preguntas. Dale. Oye, hay una... Hay algo bien importante, güey. Ahí. Entonces, ¿quiénes estarán en lo correcto? ¿Los chinos o los mexicanos? Ninguno. En la comida. Pero es que... Ninguno porque... Está mal allí. Tu pregunta está mal elaborada porque no nomás estos dos países existen, pues. Te di un ejemplo de China, pero en India, acá hay que comer otra cosa. En Asia, hasta que está gigante también. Los rusos no sabemos qué comen. Aquí vas a Brasil, güey. También es otra dimensión. O sea... Yo digo que no se trata de... Es de quien tenga la razón. Es porque es más rollo cultural. Entonces, si te... Si un mexicano se va para allá, ¿se va a venir con costumbre de allá? Casi siempre. ¿Ah? Ah, y aquí... Ah, más... No, pues yo quiero perro con huevo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Un perro con huevo, más, y de tomar... Dame sangre de cabra. ¡Ay! ¡Cantumare! ¡No mames! Y le echa poquito de limón. Y un pepino. Y cada un lado. Y echa un gargazo de pasado. ¡Asco! No, es que... No sé. Eso es a lo que me refiero porque allá... Se sabe que los chinos duran muchos años también. ¿De cuánto es el promedio chino? ¿De vivir? ¿De ahí? 60, 70 años. ¡Pierre! No dura nada. No, no. Pero estamos hablando de que... De que 60, 70 años, güey. Ahorita, en la actualidad, en México, está bien difícil lograr llegar, güey. Depende en qué está metido. La mayoría sí llega, güey. Sí. Pero las comidas ya llegas con achaques, pues. Ah, bueno. Es que también... Uno ya está chacoso a esta edad, pues. Tiene 18. A mí ya me duele la rodilla. Hijo. Y me trona la cadera. A mí me duele todas las articulaciones con el frío. ¡Ay, no! Detesto, la verdad. Bueno, ese ya tiene también... Tiene su rollo cultural ese rollo. ¿Cuál? Sale. Espérate, espérate. No, que bien morro ya traer achaques, pues. Las malas costumbres, pues. La obesidad. México tiene en los primeros lugares. Cosas por el estilo. Eso no era hace 80 años, pues. Hay una tendencia de acabar con el mundo. Por lo que te digo. Atacando desde adentro. Todos los días, güey. Todos los días salen achacosas con enfermedades fuertes de personas, güey. Y cada vez salen cosas más raras. Por ejemplo, hablábamos hace rato lo de la niña que se hizo viral de Chile. ¿Ya te salió a ti la niña de Chile? ¿Y no saben qué es? La verdad, no quise leerlo, güey. Ni lo leas. No, no lo leas. Porque me... La neta. Esturbio, esturbio. Ta, ta, ta. Está triste. Mire, solo fotografías y dije, verga de esa madre. Yo no quise ver el video. Me salió, alguien compartió una historia y lo quité en cal. ¿Tú fuiste? Lo quité chinga, no quise ver. A mí me dio mucha lástima. Casi me daban ganas de llorar, la verdad. Imaginándome, o sea, como que me proyecté. Te pusiste en el lugar de ella, pues. Y, o sea, sí miré los videos y la verdad sí está como que está fuerte. Porque se ve como la niña literal vomita sangre. Sí, vomita. Y la vomita así como que con espumita. No es normal. Pero también, güey, estamos hablando que los papás pudieron traer algo por culpa de su alimentación también. Y heredó eso la niña. Pero no. Porque tiene poquita edad. Que nadie sabe. No es heredado. No puede ser heredado eso porque es debajo de la lengua. Ay, ¿tú qué sabes? No creo. Eres científico. No creo que se pueda. No, es que hay un chingo de cosas que te salen. Y, por ejemplo, la de la muchacha, cáncer de mama. Y en su familia nadie tiene cáncer. Porque eso no es garantía. Es lo que te digo, pues. No, pero más bien lo que dice la Yuli es que no es heredado porque le hicieron la biopsia y no saben ni qué es los doctores. O sea, no sale nada en la biopsia que es. Aguas frescas con las cortinas de humo también. Aguas frescas. El que se marea ahí es porque quiere. Así mero. ¿Qué es eso? Mira, es lo que te digo, chavalón. Pero bueno, el tabú sexual. ¿Cómo está el meneo ahí? Al grano. Inspírate. Ahorita dejamos eso para casi el final. Porque ahorita que estamos diciendo, vamos a hacerle la pregunta al horny. Lo de, no recuerdo cómo lo hicimos ahorita en el video, pero, Jorni, de que qué opinas tú de la muerte. En cuestión de que si estás tan enfermo, una persona que tú conozcas y está sufriendo en vida. ¿Prefieres que sufra en vida o que muera? Pues, ¿cómo era la pregunta? Así. Lo voy a hablar. Eso hace poquito lo iba a comentar. Yo voy a hablar de mí, ¿no? Claro. Si yo ya vengo a los 50, 60 años ya dando lata, prefiero que me, que me, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la eutanasia? No, que me sacrifiquen. Que te sacrifiquen. Sí, sí, que me, ¿sabes qué? No tiene lucha, güey. Solo le van a estar invirtiendo dinero, tiempos y preocupaciones y todo. La familia va a estar sufriendo. Pero yo prefiero que me mochen el buche ahí. La verdad. No, Jorni. No, es la neta. Es la neta porque yo veo muchos casos, güey. Que, por ejemplo, voy a tocar un tema donde hay una persona ahorita muy grave, güey, que mi mamá la cuidaba. La sigue cuidando hasta el día de hoy. Y la señora apuró sufrir, güey. Mi mamá tiene trabajando ahí como unos 5, 7 años, güey, más o menos. Igual. Y esos 7 años sufriendo la señora. Y no es mejoría todos los días. Es empeorarse. Cada mes, cada semana era empeoramiento. Y estos días ya la señora decidió... La señora dice a mi mamá que está así, güey. Y a esa no le puedes abrir las manos. Está encogida. Sí. Ya está endurándose, pues. Pues ya no puede, güey. Imagínate el cuerpo de ella. Ella misma qué ha de sentir dentro, güey. Ya no puede ni hablar. Ay, no, man. ¿Sí me entiendes? Sí. Y es, güey, sufrir tú, los familiares, güey. Imagínate que la familia no tenga billetes, güey. ¿Cómo? ¿Cómo la vas a sacar adelante? Pues no. ¿Me entiendes? Sí, sí está bien feo eso. Sí, pero es que también la gente, güey, se mueve mucho con algo que se llama fe. Pues, ¿sí me entiendes? Tú sabes si mañana te vas a aliviar. Aunque digas tú que el pronóstico es del 99,9 de que vas a empeorar. La neta, uno tiene la esperanza de seguir viviendo, güey. Sí. Claro. Ese es en el caso de la mayoría. Y así tú dices, no, a mí sí, 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 sí. Estoy chingando mucho ya. No, y la neta, güey. Está difícil, güey. La neta está fácil decirlo, pero no está fácil querer cumplirlo. Es lo que le iba a decir. Exactamente. Pero tampoco vas a decir, no, pues ya mochime el buchi al mes, al un año que tengas ahí dando lata. No, no, cabrón. No, pues ya imagínate, güey, que simplemente le estás dando vuelta al asunto y que los doctores también tienen que ser bien sinceros, pues, contigo. Que solamente vas a estar ahí, no dando lata porque se escucha muy feo, pero vas a estar ahí nomás sufriendo. Es la verdad. Porque los doctores son los que saben, supuestamente, qué es lo que te está pasando. Y la verdad, güey, el cáncer, güey, más que nada el cáncer, la leucemia y otras enfermedades así fuertecitas, que la neta ya no tienen vuelta de hoja, güey. Solamente te esperan que se te pudra algo, que te, no sé, que traten de alivianarte porque hay medicamentos que te lo controlan por cierto tiempo, pero ya después de eso el medicamento ya no te hace, pues. Y va a llegar el momento que ya ningún medicamento te va a hacer y vas a estar ahí nomás. No. Nomás porque sí. Obviamente es negocio también para los doctores, ¿no? La medicina es uno de los principales negocios número uno que existe. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes pensarían eso? O, ah, no, pues sí, yo sí quiero vivir aunque esté sufriendo. No, yo no. La verdad, sinceramente. Ah, bueno, de querer uno es diferente a que las cosas se hagan. Sí, sí. Pues imagínate que... Yo conozco una persona, ¿no?, que tuvo un accidente en una moto. Sí. Y creo que los confundieron o no sé en qué rollo andaban metidos, pero a su papá le dispararon. Eran dos. El hijo iba manejando y el papá iba atrás. Y le dispararon al papá y pues se cayó y el muchacho también se golpeó bien feo la cabeza. O no me acuerdo si le dispararon también. El chiste es que el papá se murió. Y el muchacho duró seis meses en coma. Y los seis meses, o sea, la familia esperando que él despertara, pues, y sí despertó, pero se le borró todo. O sea, no recuerda nada. No, no, no sabía ni quién era él, pues. ¿Sí me entiendes? Y la neta, está bien feo eso. Imagínate en coma y que despiertes y que no te acuerdes de nada y que tu papá falleció. O sea, está ahí en difícil. Y lo miré hace poquito, ¿eh? Al muchacho ese. Ay, que vivimos allá. Hay casos, güey. Es lo que yo te decía ahorita de que no sabes qué va a pasar mañana, que te puedas alivianar. Porque hay gente que vive con la fe y se le cumple, pues. Y digo, seis meses, imagínate seis meses con un familiar en coma. Seis meses, medio año, es un chingo. Y despertó. Y está en un rango, está en un rango de tiempo que la fe permanece, la verdad. Pero hay casos, güey, por ejemplo, este chavalo, o bueno, X persona, tuvo un accidente, pero que sí puede seguir viviendo, pero en estado vegetal, güey. No, no. Así le pasó a un muchacho que yo conocía, que tuvo un accidente y su golpe fue directo a la cabeza. Al cráneo, se le inflamó el cráneo, o no, el cerebro. Y estuvo súper grave en terapia intensiva. Luego le dijeron que estaba en estado vegetal y pues decidieron desconectarlo. Porque pues no podía, si se le puso la piel, 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 se le puso la piel chinita a mí con eso. Y el muchacho tan buena onda, yo me acuerdo de él, muy buena onda, tiene dos años, tres años ya, va a cumplir tres años que falleció. Está bien, es que está bien cabrón. Es que no sabe, güey, no sabe. Es que un horita lo dice así, pero cuando imagínate esperar seis meses a una persona que despiertes. Seis meses no son nada, un día. O sea, vas al otro día y nada, pues, tienes la incertidumbre al otro día. Quizá pasan semanas y te medio acostumbras, pero sigue siendo la misma incertidumbre. No sabes qué va a pasar si va a ser un día más o 20 años más. Es cuando mucha gente se desespera y los desconecta. Obviamente hay varios factores, ¿no? De que gente que tiene su cuerpo bien y está por un mal golpe en coma, o gente que tiene ya el cuerpo madreado y también está en coma y sí que le dan 0% de probabilidad. ¿Qué opinan de la eutanasia? Hablando ahorita de la muerte. ¿Qué es eso? Yo la apruebo. Yo la apruebo. ¿Tú quieres? Yo la apruebo. Pero depende, ¿no? También. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Eutanasia. Eutanasia. Es muerte sin dolor. A ver, describan eutanasia. Es muerte sin dolor. Es... ¿Te van durmiendo? ¿Así? Sí, sí. Sí. Una inyección que te mata, pues. Es sin dolor. Pero tú no la puedes pedir porque la quieras, ¿sí me entiendes? Ah, no, 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 no. Pero supongamos que estás en un caso súper crítico y que lo que refleja eso va a ser la muerte. Así. ¿Tú sí la puedes pedir o el familiar tiene que pedirla por ti? Por ahí va, pero casi casi la utilizan más en las prisiones. O en cadenas perpetuas, cosas por el estilo. Ah, órale, órale. Pero ella dice que... Sí, pues... Como antes no, pues, la colgaban y la bebían. No. En el buchi como en el desierto acá. Ándale. No, hay... Guilletina. Hay películas donde usan la silla eléctrica, güey. ¿Y la has visto, no? Sí, pero no, ¿los matan o eso? Sí, los matan. Te mueres, güey. Electrocutado. Electrocutado. Pero la eutanasia es tu muerte. Es una inyección, pero sin dolor, pues... ¿Qué le dirán, güey? ¿Sabes qué, mijo? Bailaste. Ahí te va. A tu madre. Aló, aló, aló. San Martín, aquí tenemos uno. Sí, güey, güey, güey. Dios guarde. Reencarnados. Dios guarde. Está cabrona, está cabrona. No, está difícil. Es que, según yo, es aquí, aquí, en el vientre, aquí y aquí. Yo también así lo hago, pero a mí me corrigieron. ¿Cómo es? Que según es primero a la derecha, luego a la izquierda y otra vez a la derecha y ya. ¿Por qué? No sé. Me corrigieron y me dijeron, no, así no es. Y yo toda mi vida lo he hecho así. A ver, plebes, ¿cómo es? Ellos no se persinan. No, no, acá los... Yo sé que los plebes no... Pero la gente que no está viendo cómo es la... La persinada. Según ellos, la forma correcta de persinarse. Hay que entrar al tema, al otro, al bueno. Vola, 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 vola. Para que la Yuli ahora sí se alimente de buena información. No creo. A ver, Yuli. Tienes que perder ese tabú en público. Es que es lo que hablaba yo el otro día, digo, hace rato con los plebes. ¿Sabes quién tenía ese tabú el otro día que entrevistaste a la... ¿Cómo se llama? La mujer del Cholo Ganado. Ah, sí, la Chelita. Que ella no te quiso hablar de eso, ¿sí me entiendes? Por respeto a su mamá. Exactamente, es lo que te quiero entender. A lo mejor no es tabú entre sus amigas, entre un círculo cerrado, no público, en video. Es que también importa mucho, ¿sí me entiendes? Hay gente que le vale madre, pero también hay gente que... Que no nos gusta. Exactamente. Por ejemplo, esta mujer. ¿Ahorita tú no quieres hablar de eso? Públicamente no. Públicamente no. Tú bien o tampoco. A ver, pero por ti o por alguien más. Sí, sí, exactamente. Ambos. ¿Más más? Por mis papás. Ahí lo voy a dejar. Haga sus preguntas entre ustedes. No, 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 no. Hale, le decía otra vez que estás aquí de adorno. Espérate, no. Es que si tú tienes dudas, mija, y tus papás no te orientan, ¿vas a tener una pinche vida sexual súper mensa? No, no, lo que ella... Bueno, no voy a sentirla. No es la vida sexual, es hablar públicamente de su sexualidad porque, güey, se enojan hasta porque las mencionamos a ellas, o sea, o por cualquier tontera. Yo también, con mi mamá, sí, pero no manches, o sea, no es nada malo, pues. No es que no me... No es que no quieras, sino que no me gusta hablar de eso a mí. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un escenario, tú ya tienes tus hijos. Tienes una niña y un niño, ¿verdad? Ya grandes, 13, 15 años. Y te hacen preguntas sobre eso. ¿Yo se las digo? ¿Sí vas a informarlos y platicar con ellos y que te cuenten su experiencia y todo? Sí. Ahí está. Pero públicamente a mí no me gusta. Es lo que te digo. No, no, está bien, o sea, se está respetando, pero ahora yo te cambio la fórmula. Yo a mis hijos... Tú sí los orientarías, pues. ¿Y tú, Eli? Hasta le compro los métodos para que se cuiden. Claro, obviamente. ¿Cuál sería el tema de conversación con ellos? Entonces, ya pusimos el escenario varios años adelante. Yo creo, la verdad, que si yo tuviera un hijo y... ¿La cámara viejo? Sale. Ay, no, este productor. Buscamos empleados, estamos buscando empleados. Bueno, o sea, yo digo que si yo tuviera un hijo y me pidiera consejos, yo creo. O no, es más, yo me pondría a hablar con él, o sea, tener hijo, vamos a hablar tú y yo. A la edad de 12 años, yo creo que estaría bien. ¿Hijo o hija? De lo que sea. No, hijo, o sea, un hijo, pues, un niña, niño, como sea, un hijo. Un hijo. Un hijo. Vamos a ponerlo así. No, un hijo. Yo creo que yo lo enseñaría a cuidarse. Eso era lo que yo platicaría más con él. Ya, a lo mejor... ¿Qué le diría, qué le diría, qué le diría? No, pues, no sé. ¿Cuál sería la primera pregunta que le dirías? ¿Cuál? Ay, está complicado. Fácil, ¿no? Bueno, no, no, complicado. O sea, yo siento que yo le empezaría a hablar, por ejemplo, yo le hablo a mis sobrinas. No sé si su mamá lo haga, pero yo no les he hablado de sexo como en sí, pero a mis sobrinas yo les he hablado respecto a la menstruación. Tengo una sobrina de 11 años que ya probablemente no tarda en tener su primera regla, entonces yo le he como que platicado sobre eso de que no debes de asustarte, es normal, hay diferentes cositas, cosas para no mancharte, cosas así, pues. Ya en respecto a sexo no les he hablado de eso, pero siento que tienen idea de qué es. ¿Sabes qué? Te voy a tocar un tema que se deriva de eso. Yo pienso que es necesario, güey, informar a los hijos desde temprana edad. Sí. Porque han pasado casos donde familiares tocan al niño o a la niña y ellos piensan que están jugando, güey. ¿Jugando? O ya ves lo que dijo el muchacho este, el, ¿cómo se llama? El gay que tuvimos allá en el Atlántico. Ángel. Yo también les he hablado de eso. Bueno, Ángel, pues él pensaba que a él le gustaba, o no me acuerdo quién dijo, pero era un gay, que él pensaba que era un novio, pero que al final de cuentas ya ni lo pelaba. Yo también les he dicho eso. Pero ella, él sentía eso, no, pues yo le gusto y él, como me gusta a mí, pues estamos llevando como tipo de relación. Bueno, o sea, yo siento que ahorita es necesario para que esos niños sepan que lo que puede estar haciéndole el tío, el primo, el hermano, lo que tú quieras, a uno de ellos sepan que está mal. Es cierto, no lo había pensado. Yo, eso es otra cosa que yo también he tocado con mis sobrinas porque son dos niñas y como su mamá y mi hermano no están juntos, entonces pues cada quien es libre de tener su pareja, claramente. Y yo les he dicho así de que cosas que no deben de permitir, por ejemplo, si te tocan sin que tú no quieras, si te tocan alguna parte en la que tú te sientas incómoda o te quieren golpear o algo así, de rápido debes de decirle a alguien y si tienes miedo de decirle a tus papás, dímelo a mí. Siempre les he dicho y les he brindado como que esa confianza de que dímelo a mí cualquier cosa que te pase y no le quieres decir a tu papá o a tu mamá, dímelo a mí. Siempre les he dicho eso. Yo pienso que es una parte bien difícil, güey, tanto para uno, tanto como para ellos, pues. Porque imagínate que en una de esas le preguntes y te digas, sí, sí me está pasando algo. Ahí sí ya a la bestia, pues. Que vas a decir impotencia, güey, y que te diga, ¿sabes qué? Pues me pasó esto y esto y tú lo conoces. O es tu hermano que te diga. ¿Te imaginas? No me lo quisiera imaginar, la verdad. Pero son cosas que pueden pasar. Son cosas que pueden pasar. Obviamente yo puedo decirte, no, mis hermanos no harían eso, pero mucha familia ha dicho eso, pues. Ah, güey. De que no, ¿cómo? Y mucha gente también de que a sus propios hijos, de que el hermano de la mamá, por ejemplo, lo toca, el abuelo. Ahorita como acaba de pasar el Día de la Mujer, muchas mujeres se abrieron a contar. Y miré también hombres que dijeron que sus abuelos los tocaban, que sus abuelos los violaron. No sé si censura esa palabra. Entonces, que dijeron así, de que se atrevieron a contar y que sus papás le dijeron, olvídalo. O sea, no lo vuelvas a decir, olvídalo y bórralo de tu mente. Es algo que está difícil, pues no lo puedes borrar así nomás con, ah, olvídalo y ya. Yo creo que ni se puede ni borrar. Yo creo, güey, sinceramente, que eso sea una cuestión donde uno tiene que estar bien pila siempre, pues. Porque hay mucha gente que ignora muchas cosas de gente cercana, pues. Que hagan porque es familiar. Exactamente, pues. Pero la neta, no nos podemos hacer pendejos. Uno sabe cuando alguien tiene malas mañas. Y si no lo sabe, es cuando uno tiene que educar a la plebada y que esté pendiente de demorro. Pues porque eso que cuentas tú, sucede mucho en las novelas, cosas así. Pues que acusan a un familiar con el papá y no les creen. En la vida real, personalmente, no sé si ha sucedido. Yo siento que ahí lo exageran un poco, pero en la vida real no sé si suceda. Yo he visto así. Pero, ¿cómo le vas a creer más a un compadre, a alguien más que a tu propio hijo? Y la verdad, güey, te soy bien sincero. Por donde la miremos, es necesario educarlos. Educarlos sexualmente, que está bien, que está mal, es necesario. Porque hay niños, güey, hay niños que porque así son, ellos te dicen lo que hacen, güey. Pero hay unos que no se animan a decirlo. Yo me incluyo en que era de esos niños que no decían nada, güey. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Porque también ahí con nosotros siempre fuimos como bien... No más nosotros, ¿sabes? En la casa no iba a dormir nadie. Reducido el contexto familiar bien pequeño. Sí, no, no, grande también. O sea, muchos primos, muchos tíos. Pero me refiero que, gracias a Dios, cada tío con su casa. ¿Se explico? No era de que un montón de tíos vuelven con mi abuela. No, o sea, independiente mi familia de cada tío. ¿Sí me entiendes? O sea, no hubo necesidad de que, ah, te quedaran a dormir seis meses, por ejemplo. No, eso no sucedió. Entonces, te digo, pero yo era más tímido, pues, de que no decía nada. En cositas tontas. Pero si hubiera pasado algo, no sé si me hubiera atrevido a contarlo. Pero por el contrario, hay niños que sí. Por ejemplo, el David, güey. Cualquier cosita que le diga a alguien, el morro no se guarda nada y te lo cuenta, pues. En caliente. No le importa quién seas, te lo cuenta. Está chilo llevar esa costumbre porque es una costumbre eso. Claro. Yo también todo eso. Por ejemplo, de estar... Yo no tengo hijos, güey, pero yo veo que Laila, güey, cuenta todo también, pero es algo que lo han estado forjando tanto su abuela, su mamá, su papá. Y que yo también quisiera, güey, saber qué es lo que siente, qué es lo que le pasa. Que si Dios nos presta la oportunidad de que crezca en el mismo lugar donde voy a estar yo, pues saber y aconsejarla. Y la neta, pues imagínate, güey, que yo no pueda tener hijos y que ella esté allí nada más. Yo todo lo que quisiera decirle a un hijo real mío, pues lo voy a hacer con ella. Claro. Y ahí va a seguir como que forjando una costumbre de que siempre ella te diga, hoy hice esto, me pasó esto, pero ay, no pude hacer esto. Y a uno, ah, órale, pero aquí qué pasó, que no pudiste. Y empiezas como que a generar preguntas. Y ella te lo va a contar. Es cierto eso. Agua fresca, mi papá. Como otro tabú que hay ahorita, sobre todo con los papás, con los papás grandes, los abuelos. Los de antes. Y los de antes, vaya. Es que les cuesta mucho aceptar que las personas de ahora, por ejemplo, de mi edad, algunos un poco más grandes, no quieren tener hijos. Y dicen de que a fuerzas tienes que tenerlos. Mi mamá. No es cierto. Últimamente se le ha ido quitando, porque uno le insiste, pero mi mamá es de esas personas que, que ya. Lo digo porque también. Porque ella quiere, nomás porque ella quiere. Ah, bueno. Así, ¿cómo? Porque muchos papás dicen de que tienes que tener tus hijos, que porque, ¿quién te va a cuidar de viejo? Sí, eso mi papá lo dice. O sea, en lo personal, creo yo, yo no voy a traer a un hijo al mundo si en dado caso llego a tener hijos para que me cuide de viejo. O sea, no lo, no, no lo creo, pues. Ahí. Yo, yo también no creo que sea necesario tener hijos. Pues sí, no voy a tener hijos para que me cuide. Yo creo que si, yo creo que si quieres tener, está bien. Y si no quieres, también está bien, pues. Porque al final, al final el que decide eres tú, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí a mi papá. Esto no tiene nada que ver con los hijos, pero, sino que las decisiones que tus papás quieren sobre ti. Por ejemplo, que estudies o que consigas tu propia casa, lo que sea. Ya depende del carácter de cada uno. Pero, por ejemplo, mi papá dice que él no le gustaría que nos fuéramos lejos, güey. O sea, si él vive aquí en la, ¿cómo se llama aquí en Prados? En Prados, y nosotros vivimos atrás de Prados, güey. Él, él se le hace perfecto, porque estamos cerquitas. Pero él no permitiría, dice entre comillas, o antes lo decía, que nos fuéramos a otra ciudad, pues. Porque nos tendría lejos. Y, por ejemplo, cuando el Samuel se fue, mi papá se habitó machín, güey, porque se fue lejos, pues. Para llegar a Juárez, güey. No está fácil, pues, ni en avión está fácil. Y, entonces, son decisiones de los padres que al final las toma uno, pues, pero como que se agüitan. ¿Sabes? Te voy a dar un ejemplo bien claro, güey. Una vez, güey, en la prepa, estábamos en un tema de conversación bien interesante, güey, de trabajo. De trabajo y era de saber tu respuesta, más que nada. ¿Sabes qué, dice? Si saliendo de aquí te dan chamba en Canadá por cinco años, ya está, te vas. Y resulta que te vas a chambear allá y ese día tienes una reunión súper importante en tu trabajo que te va a llevar al éxito y todo lo que tú quieras. ¿Se te muere tu papá? ¿Qué vas a hacer? ¿Te regresas inmediatamente o te quedas a la reunión de trabajo súper importante? Me regreso de inmediatamente. Yo también. Yo contesté eso. Sí. ¿Eso? ¿Regresarte? Sí. ¿Y qué crees que me dijeron? ¿Qué? ¿Qué pendejo? No manches. ¿Por qué? Porque para que tú te merezcas algo, hay que saber sacrificar. Ah, pero hay de sacrificio. Ajá. Pues sí. Pero dije yo, ¿qué le dije yo? Se pasaron. Se pasaron. ¿Sí o no? Sí. Y son escenarios, güey, que dices tú a la bestia, pues. ¿Cómo es posible que personas quieran aceptar quedarse? ¿Y si hay, eh? Sí hay. Sí hay. Porque después de ahí me dieron un ejemplo. No me acuerdo de un autor, no sé quién, que el vato se quedó. Porque su sueño era ser no sé qué verga. Y pues apenas quedándose ese día, porque iba a haber una junta de personas súper importantes. Y pues, el vato se quedó. Sí. Jala, güey. Yo siento que depende de muchos factores, güey. Obviamente la muerte de un familiar tan cercano como es el padre de una madre, es obvia la respuesta. Me imaginaría yo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si se te muere un tío, es muy diferente, la verdad. Obviamente depende de qué tan allegado haya sido, ¿no? No, sin ofender a nadie. Pero un padre se me hace lógica la respuesta. Ya si de plano eres muy egoísta o no tienes sentimientos porque no viviste con tu papá o algo, pues quizá ya en el contexto se entiende, ¿no? Pero en este caso de nosotros que siempre vivimos con nuestros padres, es obvio. Eso que... Te regresas en caliente para la verdad. Claro. Y yo eso contesté. Oye, entonces me empezaron a decir dos, tres pendejos ahí del salón. Ah, sí. Imbéciles, dije yo. Qué teatro. La neta, güey. Mira, me recuerdo y digo, qué estúpidos. Se notó el coraje. Entonces... La verdad. Entonces, ¿no te vas a ir a trabajar para allá porque vas a estar lejos de la familia? Empezaron a decir. Hijo de tu puta madre, no, 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 no. No te carbura el cerebro, qué verga, güey. Gente egoísta, güey, gente egoísta. La neta. Sí. La neta que sí. Con decirte, güey, no sé si es el... Mira, ¿cómo me peino pues a la verga? Al revés. Con el efecto espejo, ¿no? Dale. Ahí te va. ¿Cómo me voy a poner esta mierda? Ahí te va. Es que de aquí no debemos ir a acampar. Se me fue el tren, loco. Se me fue el tren, loco. ¿Qué? ¿Pues estás hablando de los padres todavía? De las mujeres. Sí. Ah, sí. Yo creo que muchísimos vamos a compartir esto. Vamos a... Queremos lograr un sueño, güey, donde... Donde si es posible, nuestros familiares más cercanos... Sí. Queremos que vivan con nosotros en un futuro cuando tengas una casa con muchos cuartos y... Y todo el rollo. Sí, güey. ¿Lo comparten eso o no? ¿Vivir en una misma casa? Sí. Una... Una... Un rancho, un tipo rancho y que, ¿sabes qué? Allá puedes estar viviendo tú, tu familia y no se preocupen por nada. Aquí hay. No, yo no lo comparto. No lo compartes. No. Tú en tu rancho y ellos allá viviendo... No, no. Sí viviría cerca, güey. O sea, eso que dice mi papá, sí está bien, pero a mí personalmente esta ciudad a mí no me gusta. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo el día de mañana tengo la oportunidad de irme a otro lugar a vivir y estar tranquilo... Sin tus papás. Me voy a ir, güey. No, pero te digo, si yo me los puedo llevar y les compro tu otra casa, yo me los llevo. Pero a mí esta ciudad no me gusta y no me voy a quedar aquí nomás por ellos, para que me entiendan. Sí, mon. Porque afortunadamente tenemos que... vamos por buen camino. Entonces yo siento que pinta bien la cosa. No sabemos, man, qué va a pasar. Porque yo invité a mi mamá y me diga, no, no, yo me quedo aquí porque yo estaba aquí en el limón. Estamos bien, no pasa nada. Pues es que es la verdad. Pero yo no, yo no, güey. Que tener una hacienda con cinco casas en cada... Y nada, nada, nada. No, yo tampoco. La hacienda para mí sola. Que vivan cerca está bien. Inclusive hasta enseguida no tendría problema. Pero cada quien con su casa, ¿sí me entiendes? Con sus cosas. Pero en la misma ciudad, pues. Sí, sí, o sea, te digo, a mí no me gusta esta ciudad. Pero aquí obviamente aquí vamos a tener una casa. Pero si yo me tengo que ir y me tengo que ir a mis familiares más cercanos, me los puedo llevar, me los llevo. Oye, es obvio eso. Pero... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Me grabé la golletera. A mí no me gusta esta ciudad, ¿sí me entiendes? A mí no me gusta. ¿Qué ciudad te gusta? Cerquita. Para vivir. Mazatlán por cerquita, pero si yo me pudiera ir más para el sur, me fuera más para el sur. ¿Para dónde? Zapopan. Sabía que... Zapopan. Inclusive Ciudad de México en una cierta área. Pero te voy a decir una cosa, viejo. Zapopan tiene la misma cultura que aquí. No, pero a mí no me gusta aquí, pues. Porque está muy chiquito. El terreno. A mí no me gusta que aquí no hay nada. Allá por lo menos hay que visitar una que otra cosita. Aquí no hay nada. Aquí hay billetes para hacer algo. Y la verdad. Si no, vamos aquí a La Ribera, si quieres. Oh, ya sí. Si no tienes carro, ¿a dónde vas? Bueno, o sea, ¿me entiendes? Aquí no hay nada que hacer. Allá por lo menos está gigante. Y te mueves porque te mueves. A donde quieras ir. Bien. ¿A dónde vamos aquí? Al Tata. ¿Al foro? Al Tata. Al Esplanada. Lo que pasa, güey, que todo está re caro a la verga, güey. No, déjalo caro. No hay nada, loco, aquí. Es que sí. Mira, güey, yo te voy a decir una cosa. Yo decía lo mismo hace poco, güey. Pero ya te vas viendo las cosas que existen, que hay que hacer y que te gustaría hacer si hay un chingo de cosas que hacer, güey. A ver, dinos unas cuantas para inspirarnos. Acampar. Si te gusta, no, si te gusta. No, yo digo de la ciudad. El que viene a Culiacán porque hay esto allí. Ah, no, pues en la ciudad hay cosas súper básicas, pues la neta. Pero no hay playas, no hay ríos. Sí hay un río, pero en el río no te puedes bañar porque hay peligro. ¿Me explico? Pero si te vas... La neta, por ejemplo, a mí Mazatlán no me gusta para vivir, güey. Y a mí sí. No me gusta porque está más feo Mazatlán que Culiacán. A mí me parece que aquí está bien feo también. Pues es que también vives aquí, pues ya ves. Pero es que la verdad, güey, o sea, por más que quieras romantizar Culiacán no se puede, güey. Aquí está feo, güey. La neta sí. Está feo por donde vayas, güey. Por donde vayas está feo. Pues sin palabras. Es la verdad. Si vas a una privada, pues obviamente, ¿no? Pero la gente no vive en privada. El 90% no vive en privada, güey. ¿Qué hay que hacer? Te digo, dime. ¿Qué hay que hacer? Ocupa billetes, pues. Ocupa dinero, lo que te digo. Ahí en Mazatlán, si no tienes feria, si tienes tu... Por lo menos tengo ahí cerquita de una que otra cosita. Pero aquí no tengo nada cerca, ni la playa. Tú si te fueras a vivir a Mazatlán, ¿te gustaría algo mejor que aquí, va? Obviamente. Hasta meses se me ha olvidado. O sea, si me voy aquí porque voy a algo mejor. Exacto. No voy a empezar de cero de nuevo. Eso es obvio que no. Mejor me compro aquí donde ya conozco todo lo que sé. Sí, sí. A eso me refería yo. Porque allá está súper caro en una zona más o menos. Claro, claro, claro. Pero yo me refiero que aquí, no me has dicho, ¿qué hay que hacer aquí? Con un término, un empleo tranquilo. De la plebada que gane 2.500 a la semana. ¿Qué hay que hacer aquí? Ir a un restaurante a comer. No, pues estamos hablando, güey, que es bien poquito el dinero, güey. Ir al milo. La neta. A eso voy. ¿Qué se puede hacer aquí? Nada se puede hacer aquí. Porque todo es superficial, pues todo implica o rentar o gastar una feria en una alegría momentánea. La verdad, yo también digo que aquí no hay nada. Aquí en Culiacán. Es obvio que sí, ahí no nos vamos a ser tontos, pero me refiero que hay casi nada. Ajá. Lo que pasa que ya, como yo siento que lo decimos porque ya vivimos aquí, güey. Pero no me has dicho que hay que hacer aquí, güey. Ahí te va la cámara. Culiacán. 10 cosas que se puede hacer en Culiacán con poco dinero. Cosas bonitas. Pues que en ningún lado. Que valga la pena. En otras ciudades no puedes hacer nada con poco dinero. Con lo que estás diciendo, lo que generas a la semana, no se puede hacer nada, güey. Pues que es lo que gana una gente normal aquí, güey. Sí, pero ya te metes al rollo que tienes la capacidad de vivir en una privada. Ah, no, no. No, yo lo estoy llevando más arriba, güey. Con mi gente vives a gusto donde sea. Exactamente. Donde sea. Donde tú quieras. Pero aquí no. Pero aquí la gente no tiene billetes. La gente no tiene billetes. Sí tienen. ¿Quiénes tienen billetes? Pero. Sí, sí hay. La neta, aquí sí hay dinero, güey. Pero la gente no lo tiene el dinero, güey. No, pues hay que talonearle machín. Claro. La verdad. Y aquí en todos lados. Es lo malo cuando dicen cuando en un lugar no hay trabajo. Pero es que la mayoría de la gente no tiene dinero, güey. Eso a veces se refiere cuando uno dice, ah, que aquí no hay dinero. O sea, hay dinero aquí en todos lados. Pero la gente no tiene ese dinero. Yo estoy hablando de la gente donde, de nuestros círculos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Gente que tiene que chambear por 300 pesos el día, güey. No, mami, güey. Y es la mayoría de la gente. No hacen nada más que ir a cenar un fin de semana. Es que es cierto eso. Es cierto eso es lo que dicen, pues, de que... Pues, la neta, si estás ganando 2,500 a la semana, güey, ¿qué verga vas a hacer, güey? Ir a cenar te gastas 700 pesos en pareja, güey. Un lugarcito. Más o menos. Más o menos. Vamos a poner un ejemplo. Restaurantitos. Fifi de aquí. Ya, a ver. Está Porfirios. Está la barca argentina. Está... Mochomos. Mochomos. Está... Son pocos. No son muchos, ¿no? Sí, sí. Que te vas en pareja y vas a gastar 800, 700 pesos. Y si agarras un cortecito, hasta 5,000 bolas. ¿Verdad? Con los 500, los fines de más, cállate la boca, muchacho. ¿Qué vas a hacer? No, no, no hay mucho que hacer. O sea, y lo llevamos a un nivel ya más de billetes. Al mes. Genera 100,000 bolas. Algo bien. Al mes. Sí. Estamos hablando que yo creo que en Zapopan, güey, 100,000 pesos ganártelo al mes. No siento que llevarías una vida como quisieras. Depende. O sea, una vida que con uno... O sea, la neta, si te vas a Zapopan es porque está chilo los edificios y la verga. Ah, pero uno no se mueve a ver los edificios, güey. No, no, no. Pero, o sea, me refiero a que la plusvalía y todos los negocios y todo es súper caro también. Es que todo eso que estamos platicando es muy relativo porque si tú ganas 100,000 pesos, ¿por cuánto tiempo te puedes considerar de buen billete? Porque si lo estás ganando en ocho meses no te puedes dar esa vida que quieres. Ah, huevo. Hay muchos detalles, pero el punto de esto no es dónde vives o dónde no viven y cuánto ganamos. Es que aquí en Culiacán, personalmente, no hay mucho que hacer. No, y si tienes mucho dinero, van a ser muy pocas las cosas que puedes hacer. Y si tienes dinero... Ya entramos en sintonía. Si tienes dinero para empezar y eres de aquí, de Culiacán, lo primero que vas a querer hacer es ir de viaje. Vamos a subir el sueldo. No, es que hay muchas cosas, pero es que depende si te gustan hacer, pues. Por ejemplo, yo veo que los Razers les gustan. Está bien. Esa vida es cara. Sí. Súper cara. Porque los pinches aparatos, hijo de su chingada madre, ni te... ¿pa' qué te digo? Razer. Hay una bula de partes para ir en Razer, güey. ¿Ahí? Cuatrimotos, igual. Claro. Camionetas 4x4. Es en general, ¿no? Pero para todo eso ocupas... Ocupas un buen billete. La verdad. Es un lujo, güey, que solamente los que tienen billetes aquí en la ciudad... Se lo pueden dar. Se lo pueden dar. Eso es correcto. Y eso es una de las cosas que yo creo que hay mucho que hacer, pues, en esa área. Ponte de presupuesto 100 bolas. Alguien que no es de aquí. ¿Qué hay que hacer con 100 bolas? 100 mil pesos. Sí. 100 mil pesos... Alguien que viene de afuera, ¿no? De afuera, aquí. Sí. Viene 15 días. Hay un buen rango. 15 días. No, pues, la neta, si te vas a... Culiacán nomás, Culiacán. Sí, sí, nomás Culiacán. Ya ves, te ibas a decirte, vas a matar. No, no, es que estoy en Sinaloa. No, no, Culiacán nomás. No, pues, ni al Tata, va. Es lo que te digo. Ni al Tata. Es lo que te digo, muñeco. No hay mucho que hacer. Sí, si le buscas cosas económicas y bonitas, sí las encuentras. Pero un día o dos y ya. Uno que vive aquí, pues, va a cada que puede un lugarcito, porque, pues, no podemos ir a otro lugar. Pues, la neta, lo que más rifa aquí son los restaurantes, güey. Pero la comida, no más. Que lo puedes encontrar en cualquier ciudad. Buena, lo dudo. Sí, depende. Ah, bueno. Comida buena, lo dudo. Ahí le dio el clavo. Depende. Ah, y si nos callaste ya casi a todos. No, la realidad es que si te enfocas aquí en la ciudad, comida, buenos restaurantes, vas a ver donde sea. Donde sea. Pero ya si quieres rutear, pues, te tienes que salir de la ciudad a la verga. Y estás chiquito, pues, vas aquí a Limala y haz otro pinche rancho, pues. Sí, sí, sí. Y eso. Pero la comida, o sea, si te, cien mil bolas, tienes una familia, llevas a tus tres hijos, tu mujer y tú. Arre, ya está. Voy pa' Culiacán, pero quiero disfrutar la comida, la verga. No. Viejo, los cien bolas te lo vas a acabar en quince días. Sí, pero no te vas a arrepentir. Exactamente. Eso es cierto. En comida, sí. En comida, sí. En comida, sí, te lo puedes comprobar a cualquiera. Pero sí, ya para hacer otro tipo de cosas como. Marisquito, uf. Otro tipo de cosas, la neta, no hay, pues. No hay. Y es lo que digo, pues, quizás en otra ciudad, como Mazas, por ejemplo, sí hay cosas que hacer con esos presupuestos. Viviendo ahí, lo haces cada vez que te dé la gana. Aquí no hay nada que hacer, güey. Aquí no hay nada que hacer. No hay. Aunque también la gente de Mazatlán dice, ya, bye. Sí, pero exacto. Es lo que dice el Jorni. Es porque uno ya vive aquí y no está enfadado aquí ya. Para uno que vea, está enfadado de ahí. Pero, ¿qué prefiere? ¿Tener la playa cerca? Aunque peste atún. Y si le dicen, no, a mí me da igual. Porque para la casa pesta también. Pero. La collina la dejo, eh. La collina la dejo. Acostumbrado, pues. A lo mejor cuando voy para allá, yo no lo percibo porque estoy tan acostumbrado que me da igual. Pero está preferible estar ahí que estar aquí. Bueno, sí. ¿Sabes una cosa, güey? Mazatlán. Es un ejemplo. No me gusta por el clima, no más. El clima, no. La neta, te voy a decir una cosa. Vete a Mazatlán, Semana Santa, pa' que guache. A Mazatlán. Los mazaclanes. La neta. En Mazatlán, el calor está mucho más fuerte que aquí. Sí, cómo no, se siente. La verdad. Se siente donde sea. No hay ni árboles, está pelón. Está pelón ahorita. La sal ahí, se come los árboles. Culiacán, la neta, tenemos un climita rico cuando está el calor full, pues mejor métete en tu casa a la verga con el aire acondicionado en el 16. Pero la neta, en Mazatlán el clima está feo, no más. Está bien. Ya se acabó la costumbre de los cholos, de esos asaltantes y todo, que antes estaba bien feo en Mazatlán, la neta. Y aquí también. También aquí no, pero ya te vas a un área, ¿qué vas a hacer en Mazatlán? La comida, ahí te guacho. Ahí está más o menos. Está más o menos. Está más o menos. Me gusta mucho, güey. Hay un bar ahí donde trabajaba el chueco, güey. Sí. Ahí está bien rico, güey. La neta. Yo llegué a la verga, güey. Se me hizo... Neta, bien bonito, güey. La vibra, la música, lo que estabas tomando. Bien fresón el asunto. Y ya de ahí te vas y a la playa. ¿Dónde le buscas más? A mí me gusta Mazatlán ir un día. Y al otro día, fuga para acá, para la casa. Un día no va a ir. Qué bueno que me dices para mandarte en un camión. Ah, bueno. Pero mira, lo que estábamos planeando, queríamos ir, ¿no? Pero se ocupaba mucho billullo para lo que queríamos hacer. Porque era un lujo. Era un lujo que nos queríamos dar. Pero mejor dijimos, no, güey. O sea, espérate. Todavía no estamos para esos trotes. Para esos truetes. Pero, o sea, se ocupa dinero para todo. La neta, aquí, güey. Aquí, allá y en todos lados. Por eso, para todo. Te quieres llevar una vida así como la que estábamos pensando. Cien mil bolas al mes. Donde sea, vives bien. La neta, donde sea, vives bien. Pero, ¿dónde hay lugares para visitar que te gustaría vivir ahí? Tuvieras la posibilidad sin miedo, pues. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí. Es que la verdad, yo no he visitado mucho la República Mexicana. La neta, güey. Yo siento que Chiapas no ocupas tanto dinero para vivir ahí, güey. Y hay un chingo de lugares, güey. Sí. He escuchado que... Si te gusta lo cultural, pues. De paisajes, ríos, todo ese pedo. La neta, está otro pedo. Y ahí nomás cruza, te pone y te cruza a Guatemala. Y si te vas, te vas, te vas a El Salvador y bolas para Colombia y vámonos. ¡Uy! Bola. Pues, como te digo, no he visitado muchos lugares, güey. Los pocos que he visitado, pues. Mejor que aquí, personalmente. Más grandes que aquí, la neta. Menos Mazatlán. Yo creo que aquí el principal problema es que no hay paisajes chilos, güey. Y que está chiquito, güey. Sí, mon. No, puede ser la razón. Está chiquito, pues, por eso no va a haber... Sí, pero no han invertido en esa área, güey. Porque, como dices tú ahorita, aquí hay un chingo de... De feria o de gente que tiene feria, que puede manipular muchas cosas. Y no hay un invertido, a lo mejor porque han hecho un estudio. ¿Sabes dónde va a ser un área chila, güey? En Tres Ríos. Están construyendo dos edificios o tres. ¿En qué parte? Tres Ríos, donde está el Toki, está... Ok, más para adelante. Simón. ¿Dónde está el Cuatro Ríos, no? Simón. La plaza. ¿Cuatro Ríos cuál es, güey? Una plaza que están haciendo antes de llegar al City Club. Vamos para acá. Ah, ok. En el semáforo, en la esquina para delantito. Creo que sí, sí. Ah, pues ahí están construyendo unos edificios, güey. Flow Zapopan. Va a ser la novedad aquí. Porque está haciendo como una plaza, güey. ¿Van a hacer plaza ahí? Siento yo que sí, porque miró un estacionamiento amplio y así, güey. Es cierto, sí. Es cierto. Ay, Dios guarde, ahí sí. Véngase la economía para acá. Yeah, 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 yeah. No, pero a mí me gusta más la ciudad, güey. O sea, yo me mudaría a una ciudad. Yo sí viviría aquí en Culiacán si tuviera Machine Ferry. En una privada. Sí, 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 sí. ¿Qué? Güey, yo me iba a vivir en Puerto Rico. Eso se sabe. Ah, bueno, está bien. No lo cambiaría jamás. Jamás lo cambiaría. O República Dominicana. Pero de México, como no tenemos ni pasaporte, pues estoy dudoso, estoy dudoso todavía. Todavía no, no. Es que la neta, güey. Tepic tiene cosas chiles, güey. Sí, sí, está bonito. Está bonito. Tiene cosas chiles. Pero la comida, mmm, agua fresca. Pero como te vas a ir a vivir para allá, tú la vas a hacer, la vas a hacer al modo de aquí. Vallarta es ciudad, güey. Tampoco, Eli, porque, por ejemplo, el Samuel, sí. El Samuel allá en Juárez, güey. Vallarta no es feo, pero no me encantó cuando yo fui. No sé. Puerto Vallarta a mí no me gustó. Verdad que no, no es muy lindo. La neta, güey, le pegó una resia fea el huracán a Vallarta. ¿Cuándo hubo huracán? Sin atacarse a la Vallarta. Hace como un año o dos años, güey, para atrás. Fero. Y la neta, güey, las costumbres que se están generando allá, aguas frescas. Es un tema complicado. Ahorita decía la Yuli que tú te vas a donde te quieres vivir y tú haces tu comida, pero eso no es cierto, porque el Samuel vive allá en Juárez, güey, y allá en la carne es muy difícil conseguir el sabor. Sí, sí, la Eli fue la que dijo. O sea, por más que dices esto, yo soy una, sí te puede quedar buena, pero la textura también de la calidad del producto. Güey, ya viste, cuando fuimos a Chapa, güey, quisimos hacer un aguachile, un ceviche, ya viste, no había las cosas que se ocupaban para hacer un buen aguachile. Y la gente de ahí se acostumbrada a comer rico, pero uno no puede llegar y quiere hacer más rico porque no tiene todo lo necesario. Con decirte, güey, me habló el Fer, ey, ocupo que me consigas quien haga buenos aguachiles para traérmelo a trabajar para acá. Ay, ya viste. Agua. Agua fresca, me pongo. Negociazo. Estilo Sinaloa, te vas. Sí, 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 sí. Bolas. Bueno, estilo Culiacán. Estilo Culiacán. Porque no saben igual. Si te vas a masa, no sabe igual. Vamos a comer aguachiles ahorita. No crees. Saca feria, saca feria. Hasta la otra semana. Bolas. No sé bien. Se vienen sorpresas. Aún no, pues me ando cagando. Se vienen sorpresas. Se vienen casitas. Le voy a dar muchas gracias por escucharnos a esta bola de locos, el podcast de las plebonas. Para que nos sigan en nuestras redes sociales, soy Yuli Sauceda. Soy la Eli John Bajo. Soy el Jorni Plebada. Ahí estamos al chingazo. Comenten ahí dónde les gustaría irse a vivir en la verga con un sueldo de 100 mil pesos al mes. No, te la molaste. Con un sueldo de unos 20 bolas al mes. Ay, qué poquito. Qué poquito los ganas tú. 1.200 a la hermana. Aún no cula. No crees. Ya le subí el sueldo, ya le subí el sueldo. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Ahora le pago al mes. Venga tú. Está buena la... Y la que tenga billetes... Soy Fimper en todas las redes sociales. Vámonos. Vuela, 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 vuela. Así en Puerto Rico, a la verga en el... Puerto Rico. Está ahí cabrón. Vale, vámonos. Está ahí cabrón. Puerto Rico está ahí cabrón. Se acabó.